Porque yo le voy a dedicar esta noche una canción a usted y a todos los presentes Una que dice Amigo ¿Qué quiere decir amigo? ¿Hasta dónde he comprendido? Significa sentimiento de amistad Sin interés Amigo Expresión noble y sencilla Sin el valor merecido Ya que muy poco respetan y muchos abusan de él Amigo es aquel que te sirve cuando lo necesitas y no cobra interés Amigo es aquel que te observa que estás en un abismo y no te deja caer No es amigo el que acompaña tus copas No es amigo el que critica tu ruina Es amigo el que respeta tu esposa y a que camines parejo te obliga Amigo Amigo Yo de ti me siento amigo Lo digo a plena conciencia Puedes someterme a prueba Pa' que juzgues mi amistad Amigo Yo de ti no tengo quejas Yo de ti no tengo quejas Te proveaste en la impaciencia Saliste airoso en la prueba Y el puntaje Y el puntaje puede más Amigo es aquel que en la cárcel Por año tras año Te va a visitar Amigo es aquel que aunque faltes Quiere a tu familia y respalda tu hogar No es amigo el que te induce a lo malo No es amigo el que te ignora si enfermas Es amigo el que te obliga al trabajo Y el que contigo comparte tus penas Es amigo el que te obliga al trabajo Y el que contigo comparte tus penas Te amo hermano mío, te amo Un aplauso para allá Un aplauso para Rafa Gracias mi hermano Gracias por estar aquí Gracias a ti hermano por la invitación Me dicen que me toca ya recortar el show ¿Por qué? Ya me tengo que ir